Agua somos, agua soy, agua pura, agua amor Agua somos, agua soy, agua pura, agua amor No somos oro, no somos esmeraldas No somos petróleo, no somos plástico No somos dinero, no somos agua Somos agua, agua soy, agua pura, agua amor Agua somos, agua soy, agua pura, agua amor El planeta es como un seno Que da leche a sus bebés Le da agua al mundo entero Todos bebemos de él El planeta es como un seno Que da leche a sus bebés Le da agua al mundo entero Todos bebemos de él Todos bebemos de él Agua somos, agua soy, agua pura, agua amor Agua somos, agua soy, agua pura, agua amor Agua goodness Agua 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 Gracias.